Se polvo el jolgorio, me guiso conversatorio 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 Para mí es un sueño Sentir que se encuentran conmigo Todos mis amigos, motiva más mi empeño Y aprovecho la ocasión de expresar con emoción Lo que yo siento por dentro Es como si el corazón se me llenara de amor Hoy que entre ustedes me encuentro Vivir una vida tranquila, alegre y no afligida Entre todos ustedes Brindarles mi música exclusiva Como usted me la pida Como usted la prefiere Y ponerle más sabor Con el ritmo y el control Que lo interpreta mi orquesta Es para ti bailador Recibelo con amor Y que comience la fiesta Volver a estar entre mi gente Poder tocar que bien se siente La música me la toco de corazón Pero siempre con la intención De que el público la baile y la vacile Y mientras haya bailadores Aquí está Tito Rodríguez Tito Rodríguez Jr. Volver a estar entre mi gente Poder tocar que bien se siente Al sonido de su orquesta y su timbal Los buenos salseros salen a bailar Porque hacer música sabrosa Es tradición familiar Volver a estar Volver a estar entre mi gente El ritmo se siente Poder tocar que bien se siente Poder darle a los fanáticos Con el sabor de mi música Una oportunidad única De bailar mi ritmo fantástico Para gozar Camínalo otra vez Te cuento con el sabor Prepárate bailador La pinca ya echapa al arte Para mi bailador Pongo oído y atención que vengo mejor que antes Pongo pensado El sabor que gustas, que sé que tú esperas El sabor que quieres Bailando y bailando Verás que América entera se mueve cuando la banda Lo suene hecho para bailar Sí señor, buenas noches Buenas noches Latinoamérica, buenas noches Puerto Rico Espérate que se me prendió aquí el otro Ok, pueden seguir, estoy solo aquí Bueno, un abrazo a todos Bienvenido a otra edición más de Egi Castrillo presenta Hoy tenemos tremendo programa Con un gran amigo, un gran hermano Y vamos a estar recordando también Al inolvidable, a su querido padre Tito Rodríguez Ese tema que acaban de escuchar Está en su más reciente producción Que se llama Transición Y donde canta el señor Gilberto Santa Rosa Nuestro querido hermano Gilberto Santa Rosa Ese tema se llama Volver Así que está en todas las plataformas digitales Lo pueden bajar El disco está increíblemente bueno Bueno, ya ustedes oyeron ese tema Así que Transición Tito Rodríguez Jr. Bueno, tengo muchos anuncios por aquí Muchos anuncios de juguetes Quiero Quiero darle La promoción A un gran evento Que va a estar sucediendo pronto Déjame buscar aquí El flyer Ahí lo tienen Piano Bar Piano Bar Esto va a ser tremendo Esto va a ser Función virtual El domingo 7 de marzo Comenzando a las 7 de la noche Yo entiendo que El 7 de marzo Comenzando a las 7 de la noche Es la hora de Puerto Rico Boletos en www.tcpr.com 10 dólares nada más Y un line up de Actrices y cantantes Y músicos increíbles Coqui Santiago Georgina Borri Zoraida Santiago Giselle Solís Dirección musical de Mi gran amigo Tato Santiago Y con trabajo también Amigo mío Tony Asencio Así que Ahí lo tienen Para que Se deleiten Con tremenda música Y tremendo detalle Que tienen Piano Bar Ok Sigo por aquí Con los anuncios Recuérdense que Estos Conversatorios Se están Retransmitiendo Por Herencia Rumbera Radio Punto com Desde Perú Todo Se estrena Cada uno De los conversatorios Domingo Comenzando a las 9 De la noche Hora del este De los estados Desunidos Y que es la misma Hora de Perú Y a las 10 De la noche Hora de Puerto Rico Estos son los domingos Entonces ese mismo Programa se vuelve a Transmitir de nuevo El miércoles Después Y esta vez A A las 11 De la mañana Hora del este De los estados Unidos Y Perú Y a las 12 Del mediodía En Puerto Rico Así que todos estos Conversatorios Los pueden volver A escuchar Si no Pueden ir a mi página Egi Castrillo Oficial Oficial en español No con dos F En inglés Oficial Egi Castrillo Oficial Ahí están Todos los conversatorios Disponibles Suscríbanse Y Les llegarán También Este En su momento Vamos a ver Oh Mi disco Recuérdense Palladium Tradition Está a la venta En todos los portales Digitales Así que Adquiéralo Un buen regalo Para cualquier ocasión Y Tengo que decir Que me llegó El disco De Jimmy Morales Un conguero Para la historia Tremendo libro Señores Me lo leí En dos días Miren lo que hay Me lo leí En dos días Porque es imposible Parar de leerlo Está muy bueno Les quiero agradecer A Bella Martínez Que fue la que escribió El libro Y Y pensó en Jimmy Para 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 hacer su vida Para contar su vida Muchas gracias Por enviarme Tengo dos Tengo uno en español Y tengo uno en inglés Ok Estoy esperando Uno que viene De China Pero Por el momento Esto es lo que tengo Así que Señores Bájenlo Cómprenlo En Amazon En todos los portales También Están ahí Español O inglés Si ustedes Prefiere el inglés Pues lo tienen En inglés También ¿Qué más? Un gana por la historia Bella Bueno Ya estamos Ya estamos Ready To go Hoy Hace 48 años Nos dejó Físicamente Uno de los más Grandes Cantantes Y artistas Que ha dado Latinoamérica Vamos a tener A su hijo Aquí con nosotros Y vamos a estar Hablando De la carrera De su hijo Como también Cosas de Con su padre Y así Pues tenemos Todo Lo amplio De esta Gran familia Y Todas las cosas Que sucedieron Durante todos Esos años Quiero Antes que nada Saludar a los que Están entrando Ramón Delgado Juan Rivera Mi hermano Wilito Anda por ahí También Jimmy Montenegro No se pierde Uno Rey Delgado Vamos a ver Bernardo Hernández Saludo Bernardo Compañero de Berklee Tremendo Tremendo Músico Angelina Medina Quiroga También está Por ahí Que ella es la Que está A cargo De De www Punto Herencia Rumberas Radio Punto Com Mi compadre Del alma David Rosado Cuba Aquí está También Que viva El inolvidable Tito Rodríguez Saludo Compadre Y a Tito Rodríguez Junior Jainer Bruno Está por ahí También Tito Planas Olvídense Will Cruz Hay tanto Iván Cacú Vaya José Rodríguez Papo Papo Te votaste Ayer En el programa José Mazó Este Bueno Estamos aquí Bueno Quiero invitar A mi Invitado De hoy El señor Tito Rodríguez Junior A quien le damos La bienvenida A él Y a la memoria De su papá Que está detrás Del Tito ¿Cómo está todo? Muy bien Gracias Y un saludo Especial A sus oyentes Y muchas gracias Por la Su invitación Y el homenaje A mi padre Bueno No era No era para menos No era para menos Este Vamos a hablar De muchas cosas Tito Vamos a hablar De muchas cosas Muchas cosas Que hemos hablado Nosotros acá Este Privadamente Por teléfono A veces hacemos Zoom entre nosotros FaceTime Pero ahora vamos a hablar A compartirlo con el público Porque es muy importante Que No solamente Los jóvenes Que 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 no vivieron La época De tu papá Ni de todas Estas glorias Eh Sepan Quien fue tu papá Pero también Sepan Quien es su hijo Porque Tu también Tienes tu historia En la música Y vamos a estar Hablando De todo eso Eh Como Oye Me enteré Que ya te pusiste La vacuna Si Si Ya tu estas vacunado Ya Ya estoy listo Pero pusiste Pusiste algo Pusiste algo Eh No se si fue ayer O anteayer Que cuando entraste Al hospital Donde te ibas a poner Que fue lo que pasó Bueno Este Entré Y me dio Un Un Goosebumps Tu sabes Y me acordé Mira Mira donde estoy Estoy en el hospital Donde falleció Mi padre En el New York University Hospital Wow Y Eso fue Surreal Como se dice En inglés Si Muy extraño Tu sabes Pero Que cosa ¿Verdad? Wow Bueno Pero ya estas vacunado Ya puedes salir Por ahí A A tocar Y a vacilar Y Bueno Pero con cuidado Como quiera Siempre Seguro Mira Tito Hablando ahorita Transbastidores Yo te dije Yo te dije Que este programa Es muy especial Porque Porque tenemos Una persona Te estoy entrevistando A ti Y vamos a estar Charlando De alguien Que estuvo Ahí En la casa Con Con Tito Rodríguez Sabes No es Nosotros que lo leímos Que lo vimos En un video Que nos contó Fulanito de tal Tú estabas ahí Sabes Tú eres parte De su De su sangre Y así que Esto te hace Un entrevistado Único Y Y quisiera Ajá Nada No voy a decir nada Ok No, no Dije seguro Seguro Yo quisiera Yo quisiera Comenzar Con tu niñez Tú naces En la ciudad De Nueva York ¿Verdad? Sí En Manhattan En el 1900 Se me olvidó Ok Este Bueno Ya sabemos Tu papá tiene 48 años de muerte Y ya tú tenías Como 18 años Así que No, yo cumplí 66 Wow Pero fíjate Parece De 65 Bueno Gracias Te ves Te ves bien Te quiero Bueno Y Nací En la ciudad De Nueva York Y fue Directamente A mi casa A la primera casa Donde Mi padre Compró En Little Mac New York En Queens En Queens Y viví en esa casa Desde el 55 Hasta el 67 Entonces de ahí Mudamos para Puerto Rico Bueno, pero tu papá ¿Qué año tu papá Sale de Puerto Rico? Porque tu papá Nace en Santurce, Puerto Rico Y a qué edad tu papá Se mudó Para los Estados Unidos Para Nueva York Específicamente Él Se fue de Puerto Rico En el 1940 Johnny Fue primero Su hermano En el 1935 Exacto Y mi papá Se mudó A Nueva York En el 1940 Ya tu tío Su hermano Johnny Rodríguez Ya estaba establecido Como uno de los cantantes Más Este Coticiado Cotizados En En el ambiente De Nueva York Tocando con Tríos Cuartetos Compositor De muchas canciones Trabajó Trabajó En el Store Club En el Cotton Club Sí Muy bien Muy conocido Ustedes saben En aquel tiempo Entonces Mi padre A los 13 años Empezó a cantar En Puerto Rico Bueno Él cantó con Johnny Pero Su primera Él empezó Con industrias nativas A los 13 años Y después de eso Grabó Con el Cuarteto Mayarí A los 16 años Y entonces De ahí Eso fue Para Nueva York Trabajó Con la orquesta De Enrique Madriguera Como bongo Cero Y cantante Después de Madriguera Se fue A la orquesta De Cugat Xavier Cugat Y Estuvo un tiempito Cugat Grabó Dos números Con Cugat Bing Bam Bam Y Ensalada De Congas Mira para allá Y de ahí Se fue A la orquesta De Cugat Y ahí es donde Donde empieza La Esta Este 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 grupo Donde hay Cierta gente Que vamos a mencionar Más tarde Pero antes Antes de salir De Puerto Rico Tito Yo quiero aclarar Algo Para que quede aquí Históricamente Aclarado Tus abuelos Los papás De De tu papá Tus abuelos De donde eran Tus abuelos Ok Mi abuelo Este San Sebastián Puerto Rico Es puertorriqueño Y mi abuela De Jogin Cuba Jogin Jogin Porque se dice Por ahí Que Tu abuelo Era de la República Dominicana Tu abuela De Cuba Y entonces Tu papá Nació en Puerto Rico Pero la verdad Es que tu abuelo Nace en Puerto Rico Si Eso Eso salió Primero Eso salió En Wikipedia Y tú sabes Como es Wikipedia Y Y traté De cambiar Eso Más Bueno Casi nueve años Yo tratando De cambiar Esa información En Wikipedia Y No hay manera Nadie Por ahora Cuando yo puse La foto De mi abuelo En Facebook Y un mensaje Específicamente Diciendo que mi abuelo Fue de Puerto Rico De San Sebastián Puerto Ahora cambiaron Eso En Wikipedia Por fin Wow Y mira No es nada Contra los dominicanos Yo aprecio A los dominicanos No, claro No es nada Personal Es que Si van a poner algo En Wikipedia Tiene que ser Correcto Exacto Si no Y Y Y la historia Es la historia Esto no 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 se está Tratando De Después De Que un grupo Es menos que otro Esta es la historia Y Y Y Te lo pregunto Porque En mis clases En En Berkeley Yo Estudiamos a tu papá Y estudiamos a Puente Y estudiamos a Machito Y estudiamos a Gilberto Santa Rosa También Bien Los estudiantes Tocan Con 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 la música De Gilberto Y les pongo Videos Gilberto De tu papá Entonces Hay que estar Claro De cuál fue la historia Verdadera Para Entonces uno Ensegárselo a los estudiantes Eh Aquí hay un par de gente Que están saludando Tito Puente Junior Está por ahí Y dice Vaya Tito Eh Israel Está por ahí también Eh José Rodríguez Papo Dice Vi a Tito Rodríguez Un mes Antes de su despedida Con lo que está de Machito En el Ario Ballroom O Arlo Ballroom En Camden New Jersey Eh Tito Muchos de nosotros Conocemos Eh La trayectoria De tu papá Eh Te conocemos a ti Eh Tu hermana Cindy Pero Muy poco Se habla De tu mamá Y Y déjeme Déjeme Buscar aquí Una foto Porque Tu mamá Se veía Que era una Una Sabe Una mujer Tú sabes Fuerte Decidida Bien segura De ella Espérate Déjame ver Donde está aquí Porque Bueno Voy a poner esta Ahí están ustedes Los cuatro ¿Dónde fue Tomar esta foto? En la casa En Little Neck Queens En Queens Sí Exacto Tu mamá Se llamó Takeku Kunimatsu Ella es de Ascendencia Japonesa Sí Eh Bueno Su ascendencia Japonesa ¿Qué nos puede Decirle tu mamá Tito? Bueno Ella nació En California Sus padres Fueron De Japón Pero ella nació En California Y lo triste De lo que pasó A ellos Porque cuando Empezó la guerra Con los japoneses Pusieron a A ella Y su familia En un campamento De concentración En Bellingham Washington Wow Y esto fue Una cosa increíble Y Y tenía Cinco hermanos En la guerra En el ejército De Estados Unidos En el 442 Que fue la división De los japoneses En el año De la guerra Y Y el tío Mío Jim Recibió El Medal Of Honor Del presidente Clinton Pero Wow Pero ella Ella Tuvo una Una vida Bastante difícil ¿Por qué? Esas circunstancias En el campamento Y Y Fue Muy difícil Este En aquel tiempo Tuvieron una casa En Bellingham Washington Y el gobierno Quitó todo De ellos Y pusieron a ellos En el campamento Esto fue un Desastre Total Estamos Estamos hablando De Washington State Washington Bellingham Sí Exacto Washington State No Washington D.C. El campamento Tully Se llama No No Washington No Del estado De Washington El estado Washington State Exacto Y tu mamá ¿Qué se dedicaba Tito? Bueno Estudiante En la escuela Superior En aquel tiempo Entonces Unos años Después Cuando Terminó la guerra Se fueron Para Chicago Y eso Fue para Chicago Y luego Llegó En Nueva York Y empezó De trabajar En el China Do Donde Estaba La orquesta De Curbelo Tocaba Ahí Y ahí Se conocieron Y según Y según Me dicen Por ahí Ese era El amor De tu papá El amor De mi papá Y ella Fue El suceso De mi padre Fue por ella Cuéntame De eso ¿Por qué? Porque Ella manejó Todo Sobre Términos Del negocio Contratos Publishing De todo Fue productora En el programa De televisión Wow Ella fue Bailarina Y cantaba Cantaba Pero ella Sabía Que él Con él Sería Mejor De él Sigue Con su carrera Y ella Dejó su carrera De atender A nosotros Y de manejar El negocio De mi padre Y el nombre De ella Fue El Dragon Lady Porque ella Fue muy fuerte Wow Es lo que te decía ¿Viste? Sí Y lo interesante Es Tú sabes En aquel tiempo En los 60 60 Fue difícil Para una mujer De 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 controlar Eso Yeah Y imagínese Japonés También So Y esposa De Tito Rodríguez Exactamente Tú sabes Pero El El suceso De mi padre Fue Bueno El término Del negocio Fue ella Él cantando Y haciendo Presentaciones Como Tú sabes Él hacía Quebre Pero ella Fue Que manejó Todo Bueno Eso es muy Importante Saberlo Y sobre todo En estos tiempos Que estamos viviendo Que muy poco Se habla De De estas mujeres Que En ese tiempo En contra de todo Pelearon Contra el machismo Que había Y el racismo Eso es Esos son cosas Que a veces No se No se hablan Tú sabes Que había un racismo No solamente Contra los negros Tú sabes Había racismo Contra los latinos Contra El que no fuera de aquí Básicamente Si se puede decir Porque Los que son de aquí Son los indios O sea Los aborígenes De aquí Los nativos Cuando Él compró La casa El vecino De nosotros Fue un detective Y Mi padre Compró Un Cadillac Nuevo Cuando vivimos En Queens Y él llegando Tarde A las 3 A las 4 De la mañana Y el sargento Mirando Hay algo extraño Aquí con este tipo Y bailando Tú sabes Y él vio Yo cuentas De lo que estaba pasando Y se fue a la casa Y tocó la puerta Y dijo ¿Tú tienes un problema Conmigo? El tipo Bueno Deja de hacerle una pregunta ¿Tú tienes un Cadillac? Tú vives aquí En un ¿Cómo se dice? Middle Upper Middle Class Neighborhood Eres latino Llega A las 4 De la mañana ¿Qué estás haciendo? En un Cadillac En un Cadillac Bien vestido Llegando a la casa A las 4 5 De la mañana Y él dijo Mira Yo soy un director De la arquitecta Mi nombre es Tito Rodríguez Bueno Y adelante Se convirtió En el mejor amigo De mi padre Enseñó a mi padre Como jugar Golf Mira Vaya Pero sí El racismo Fue bastante fuerte En aquel tiempo Seguro Vea Catito Y ¿Cómo fue crecer En esa casa? ¿Sabes? Vamos Vamos a empezar Vamos a empezar Con preguntarte ¿Cuándo tú Te das cuenta De que tu papá No era Un papá Normal De esto Que trabaja De 9 de la mañana A 5 de la tarde Y que Y que tú sabes ¿Cuándo tú Te das cuenta De que la gente Saluda tanto A mi papá Y tú sabes ¿Cuándo fue eso? Yo A los 7 8 años Me di cuenta Porque Cuando Él ensayó Nosotros tuvimos Un sótano terminado En la casa Con equipo De estéreo Con un baby grand piano Con todos los instrumentos Una cocina Y una barra Fue como un nightclub Allá En el sótano Y la orquesta Ensayaba En casa Y yo vi todo eso Y yo dije Wow Qué chévere está esto Y Y Y como un niño De 7 años Cuando Mi mamá Dio Mira Hay un ensayo Esta noche Con la orquesta Y yo contento Porque eso Quería decir Que vamos a ordenar Pizza Pero yo vi A la orquesta Ensayando Todos esos números Yo vi A la audición De Mikey Collazo En el sótano No Esto fue una experiencia Increíble Para mí De poder Este Ver eso Y también Yo fui Con él Varias veces Al Palladium Ballroom Donde él ensayaba Ajá Pero tú eras Tú eras muy pequeño Para entrar a los bailes No Yo no fui a los bailes A los ensayos Ensayos Por eso En aquel tiempo Pagaron a los músicos Semanalmente El día de pago Fue los miércoles Entonces Cuando él iba A la ciudad Y yo estaba con él Él coordinó Un ensayo El mismo día Si todo el mundo Va a cobrar Vamos a enseñar En el Palladium Entonces Y todas las orquestas Hicieron eso Puente Lo hizo Y Machito También Sí Y varias veces Yo fui con él Y yo corriendo Mirando el ensayo En el Palladium Y De lo que yo me acuerdo De eso Fue el olor Del licor Y De los cigarrillos Cuando yo Entraba A club El olor De cigarrillos Fue una cosa Increíble Bueno Pero Ve acá Y cuando Cuando se hacían Esos ensayos En tu casa ¿Te acuerdas De los músicos Que iban a ensayar O tú estabas Todavía muy pequeño Para acordarte Algunos Algunos Con Julio Andino El vago Papi Pagani Howl Ray Bright Howl Ray Bright Hizo muchos arreglos Para mi padre Él conoció Howl Ray Bright Fue la primera trompeta En la orquesta De Cougat Y ahí Fue Donde Se conocieron Y entonces Él vino A trabajar Con 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 mi padre Y hizo Un montón De arreglos Musicales Para él Tito Y te pregunto ¿Quién era el héroe De tu papá? Aquí Escuchaba Tito Rodríguez Frank Sinatra Andy Williams Y la orquesta De Count Basie Wow Ese fue el favorito La orquesta De Count Basie Fue su orquesta Favorita Y yo fui con él Y Ray Santos Una vez En una presentación De Count Basie Él quería Que Ray Escuchara Lo que Tú sabes El fraseo De las trompetas De los saxofones Para entregar Ese sonido En la orquesta De mi padre Ok ¿Llegó a conocer A Count Basie O a Frank Sinatra ¿Llegó? Sí 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 Seguro Porque hay una foto Por ahí Yo vi una foto Hace poco De Frank Sinatra Con Noro Morales Ajá Y de seguro Tu papá Haciendo él Su ídolo O por lo menos Una persona Que él admiraba Lo llegó No llegaron A cantar nunca ¿No? No Juntos Nunca llegaron A cantar Pero él Fue el hijo De mi padre Hasta el micrófono Que Frank Sinatra Usaba Él compró ¿Y dónde está Ese micrófono Ahora? Yo tengo uno Y mi hermano Miles Tiene uno Ajá 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 Le mandamos un saludo A tu hermano Miles Que está por ahí Escondido Ajá Este Tú sabes Después viene la llamada Después viene la llamada Más tarde Sí Pero Este Y cuando empezó Bueno Cuando empezó De grabar Con cuerdas Pero vamos a tocar Eso después Pero usó Arreglistas Que usó Frank Sinatra Como Don Costa Billy Goldenberg Lalo Schifrin Nick Perito Los grandes Wow Sí Tremendo fanático De Frank Sinatra Vean acá Esta pregunta Te parecerá Bien loca Pero En tu casa Había mascotas Mascotas Sí Un perro Un perro Un gato Un pájaro Un zorrillo Tú sabes En Little Necks En Little Necks Dos Poodles Perro Y un chihuahua Y en Puerto Rico Olvídate Diecisiete Bueno Pues eso no ha cambiado En la pagoda ¿Sabes? Pero Sí No 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 Mi mamá Cocinaba Comida para los perros En un Parqueo De De ITT En aquel tiempo De Telefónica ITT Y Cocinaba Comida para los perritos Mira Ven acá Ahora que Ahora que tú dices Mi mamá Cocinaba Ahí llegó Miles Acaba de escribir Por ahí Espérate Miles Un amigo de nosotros Aquí Mira ahí lo tiene Este Y Y mira Tito Puente Junior Dice Joe Falero Eso No sé a qué se refiere Melina Almodóvar También está por ahí David Antonio Rosado Está por ahí también Esto se está llenando De gente aquí Bien chévere Este Tu mamá Tu mamá Todavía ¿Sabes? Tenía su familia Allá en Japón Todavía Este Ella cocinaba Mucha Este Comida japonesa En tu casa Sí Yo De los cinco años Yo estoy comiendo sushi Sushi Pero mi padre Fue el cocinero En casa Él fue Que enseñó A ella De cocinar Comida latina Que era lo mejor Que cocinaba tu papá Vamos a verlo Arroz con Arroz con Gandules Arroz con Güeyes Este Habichuela Colorada Guau Oye pues Tú debes Déjame decir Una cosa Tú deberías hacer Un libro De las recetas De tu papá Él compraba Los güeyes En el Bronx Sí Cangreos Cangreos No está bueno Yo fui Una vez Con él Al Bronx Y compró Uno De basura No es ¿Para qué es esto? Pues hay que limpiar Los cangreos Primero Internalmente Se le dio Maíz Fue un proceso Bien grande Sí, no, no Porque si no Muchacho Lo que te ibas a comer Era No, no Hay que limpiar Y cocinaba Arroz con Güeyes No, olvídate Eso fue Treviso al cocinero Mira que bien Tito, ven acá Te pregunto ahora Este Tú como Como estábamos hablando Creces Rodeado De todos estos músicos Que iban a tu casa ¿Cuál fue El Cuando ¿Sabes? Cuando tú Empiezas A Interesarte Por la música ¿Cuál fue Tu primer Instrumento? Batería O sea que tú Desde el arranque Fue percusión Sí Batería Obviamente Tuvimos Timbales Bongos Y eso Pero Un set De batería Empezó a tocar Batería Y él no Está tocando Muy bien Entonces Empezó a enseñarme Los rítmicos Pero ¿Empezaste Con afrocubano O te fuiste Por el rock Y todo esto? Jazz Y rock ¿Qué tú oías De rock? Los Beatles Los Rolling Stones ¿Tú sabes? Herman ¿Cómo se llama? Herman Hermans Herman Hermans Sí, sí, sí Me acuerdo Sí, sí Y en jazz ¿Qué te traía? Bueno De Count Basie Count Basie Ven acá Ven acá Tito Vámonos ahora Un poco más Controversial Hay Los rumores Que todo el mundo Se habla De la rivalidad Entre tu papá Y Tito Puente En tu casa ¿Había un disco De Tito Puente? Algunos Algunos Ven acá Pero Pero Seguro Algunos Digo Yo Cuando tuve La suerte Y la dicha De Irme de gira Con Tito Puente Yo le hice La pregunta Yo le dije Tito Ven acá De verdad Ustedes Tenían problemas Y él me dice No hombre No Nosotros éramos Panas Nosotros éramos amigos Hay fotos De ellos en la playa Que estaba tratando De buscarla Y no la encontré Pero todo era Un 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 montaje De 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 los promotores De la De la prensa Y todo Crear Crear este Conflicto Para Me imagino que será Para que se llenen Los 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 shows Pero encima de esto Había un problema De top billing Tú sabes Este Que nos puedes contar De esa De esa Situación Mira Eh Fueron amigos Vivieron en el En el barrio Creo que Tito Puente Vivió en En el En la 111 O 110 110 110 111 Si por ahí Yo creo Ok Mi papá vivió En la 111 Con su hermano Yo Fueron amigos Tocaron juntos En la Arquesta De Curbelo Inclusive tu papá le hizo arreglos a tu, digo, Titor Puente le hizo arreglos a tu papá. Hizo cuatro, Guararé, Mano del Monte, un Yeremico y Prisado con Gusto. Exacto. Y ven acá, ven acá, zumba, 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 dale. Lo que pasó es, esto fue lo que pasó. Cuando grabaron juntos, bueno, él grabó en Tico y Puente también. RCA, mi papá grabó ahí y Puente también. Y esto fue lo que pasó. En Tico y en RCA, mi padre vendió más discos que Tito Puente. Y por eso se formó el lío con el Top Billy. No fue nada personal. Él siempre habló muy bien de Tito Puente. Mi mamá habló muy bien de Tito Puente. Ella dijo que Tito Puente es un músico completo. Pero eso fue lo que pasó. Yo creo que la admiración que se sentía uno del otro fue lo que fue al final lo que hizo que esas orquestas sonaran tan increíblemente. Porque, como tú dices, no era nada personal entre la amistad, pero era algo más profesional. Tú sabes, los dos querían ser los querendones de la gente, tú sabes. Y al final del día, el que salía ganando ahí era el bailador y era el que compraba el disco. Bueno, y el público, seguro. Sí. Le dieron un premio en el paladio. Aquí, a tu papá. Seguro. George Golder le dio un premio. Cuéntame de mejor ventas. Cuéntame de eso. De mejor ventas. ¿Te acuerdas qué disco era más o menos? Si era un disco o era una serie. De eso no sé, pero fue con Tico. Tico Record. Entonces, si mi padre está vendiendo más que Puente en aquel tiempo, yo merezco algo. Sí, exacto. Merezco el top billing. Exacto. Pero eso fue una cosa de ego, tú sabes. Sí. Y fue una pena, porque imagínate si los dos ponen de acuerdo de hacer conciertos o presentaciones juntos. Imagínate el dinero que iban a ganar esa gente. Los dos. Exacto. Porque, no, y pensando bien. No, sabes, las dos bandas, las tres bandas, porque vamos a hablar de Machito también, que era lo que se llamaban los tres grandes, los reyes del mambo, eran bandas básicamente locales, aunque iban a California. Tu papá fue a Argentina, donde ya mismo voy a poner la foto, que eso fue apoteósico, pero donde tocaban todavía eran los clubes. Básicamente, tú sabes, no habían estadios, no habían coliseos todavía corriendo. Corriendo, tú sabes, Tito, tu papá te habló de cuánto pagaban las orquestas en ese tiempo. Ya te estoy hablando de finales de los 50, principios de los 60, que todavía el palladium estaba activo. ¿Cuánto? Porque yo he oído por ahí que por la orquesta de Tito Rodríguez pagaban 600 dólares o que semanalmente. Bueno, por el baile, por el por el baile. Para toda la orquesta estoy hablando para toda la orquesta. Muy buena pregunta, porque en el 2005 invité a Rey Santos a mi casa a cenar con nosotros y hice un montón de preguntas. Rey Santos, para los que no lo conocen y nos están oyendo por Herencia Rumbera Radio, Rey Santos fue un gran arreglista saxofonista de arreglista de todo el mundo, no solamente de Machito, porque estuvo con la banda de Machito mucho, pero también tocó con Rodríguez, arregló para Puente, arregló para todo el mundo. Ajá, sigue. Entonces él me dijo que fue 75 dólares cada semana. Para los para los músicos. Ajá. Y cuando fueron a Argentina fue 200 dólares por cada músico. Guau. Y es un es un dineral. Sí, no, para ese tiempo. Para ese tiempo. Déjame. Mi padre siempre pagó sobre escala, porque eso fue el pago fue sobre la Federación de los Músicos. Todo fue hecho a través de la Federación de los Músicos. De los músicos. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Sí. Miren esta foto, señores. Esto fue en Argentina. ¿Qué año fue esto? ¿Qué año fue esto, Tito? Yo creo que fue en el 65. 65. Y fue en el Luna Park. Luna Park en Argentina. Ahora, yo quiero hacer un capí aquí. Porque los otros días alguien puso en las redes algún comentario o un. Una opinión que dio el gran cantante, ojalá lo pueda tener algún día aquí en la, en la, en el programa. Bobby Cruz, cantado Richie Ray, Richie Ray, Bobby Cruz, Bobby Cruz. Diciendo que la Fanny All-Star era el equivalente a los Beatles. Y yo, tú sabes, yo, tú sabes, le tuve que decir al muchacho par de cosas, pero yo quiero que ahora vean esta foto y vean que no solamente la Fanny. La Fanny estaba llena de, de, de todos estrellas. Eran como, como 20, 25, todos estrellas. Aquí estaba el señor Tito Rodríguez solo. Aquí Tito Rodríguez no le estaba abriendo a Justin Bieber, ni a, ni a Madonna, ni a nadie de esa gente. Estos vinieron a ver a Tito aquí. Y hay, hay, hay una anécdota con este show que pasó, un accidente. Tú nos puedes contar de esto, Tito. Sí, él tuvo un accidente en el carro del promotor. Los músicos fueron en un, en una guagua, este, más temprano. Y él fue con el promotor y su hijo, y la, Marta, la bailarina, en el carro. Y tomaron una ruta diferente, pero la carretera fue de, de arena, de dirt, tú sabes. Y revocó el carro. Y él salió de la ventana atrás de un Peugeot, un carro Peugeot. Wow. Y estuvo como dos o tres horas ahí. En el, en, 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 en el, en el lugar. Y aquí lo pueden ver en la, en acción, porque él fue a cantar. Y ahí él está con un bastón, como pueden ver. Sí, eso fue al otro día. El primer, cuando eso pasó, él estaba en el hospital. Y el que cantó, el primer, presentación fue Elion Romero, que fue el corista. No, mira eso. Es una orquesta argentina, argentina. Y entonces él fue, al otro día, él cantó. Tú sabes que, tú sabes que hablando con, con el Dandy Rodríguez, John el Dandy Rodríguez, que estuvo ahí, en ese, en ese viaje, él me cuenta de que, tú sabes, esto fue, me dijiste cuando, 65 fue lo que me dijiste, ¿qué fue? Sí, 64, 65, no estoy seguro, pero por ahí. Señores, no había internet, ahí no había, este, celulares, ahí no había nada de eso. Así que, la información de Argentina, en lo que llegó a Nueva York, y encima de eso, creo que el Dandy me dice que, lo que se dijo fue que la orquesta de Tito Rodríguez sufrió un accidente automovilístico. O sea, nadie sabía los detalles, los papás del Dandy apretaron el botón de pánico acá, porque no sabían si su hijo estaba vivo, si estaba, este, todo machucado. Exacto. Tú sabes, fue tu papá nada más el que, y el, y el, y el promotor el que. Sí, el promotor, su hijo, Marta y él. Y gracias a Dios, ninguno resultó. Y ella, ella rompió una muñeca, dedos, no, eso fue una cosa. Y tu papá, ¿qué, qué, qué sufrió tu papá? Nada, bruises, tú sabes. La cara, ahí está con el bastón, me imagino que en la rodilla o algo. Sí, tenía mucho dolor y eso, pero. Bueno. Yo no sé cómo él escapó eso, te digo francamente, porque si se dio de la ventana. Yo no, yo no sé. Sí. De verdad, no entiendo. Aquí Tito Puente Jr. dice, el gran machito Tito Rodríguez y Tito Puente son los mejores en la música del mambo. Sí, señor. Con Tito, y déjeme decirle, con Tito, voy a tener un programa cuando nos estemos acercando al natalicio de Tito Puente, de su papá. Voy a tratar de tener también a Ronnie, pero todavía no me he comunicado con él, así que pendiente que esa viene también. Déjame ver por dónde voy por aquí, Tito. Entonces, Tito, empezaste en los drums. ¿Cómo hacen la transición? ¿Nunca te digo con cantar? Como tu papá. No, 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 no. Y mira lo que pasó a Frank Sinatra Jr. Imagínate si yo fuera cantante y cantaba bien, nunca recibió el respeto. Sí, es que... Y Frank Sinatra cantó bien. Fue un buen cantante. El hijo. Junior, el hijo. Seguro. Y vean acá, ¿cómo tú te sentías en tener a un padre tan famoso y tan... Tú sabes que la gente lo quería, porque a Rodríguez, ¿sabes? Mira, yo te digo francamente, yo no lo vi, yo no vi a él así, con mi padre y... Increíble, ¿verdad? ¿Qué cosa, verdad? Para mí no fue una estrella. Fue mi padre. Sí, exacto. Fue mi padre en casa. Yo sabía que fue famoso, pero... Sí. Burlaba conmigo, fue un excelente padre y... Muy estricto. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que era estricto? En términos de... Con la educación, mi educación. No me dejó de tocar con él. Yo estaba listo. Y me dijo, tú tienes que estudiar. O sea, esa era una de mis preguntas que yo tenía más adelante. O sea, ¿ustedes nunca grabaron algo junto o tú participaste de su orquesta? Nada. No, yo toqué la clave en Descarga Malanga. ¿Ese eres tú tocando? Clave. Mira, vaya. Ahorita lo venía en el carro oyendo específicamente esa canción. Mira eso. Bueno, yo empecé a coger clases privadas en batería. Entonces, me empezó de... Él fue tremendo porque empezó de enseñarme una cosita en el borgó y en el timbal. Cómo tocar la cáscara, cómo tocar la campana. Tú sabes, enseñándome cositas. Pero estudié clases privadas por muchos años. Y entonces, después de la escuela superior, yo fui a Berkeley dos años y terminé mis estudios en la universidad de Miami. ¿Berkeley aquí o Berkeley el de California? No, en Boston. Mira, eso es nuevo para mí. Sí, en el Massachusetts Avenue. Sí, en ese edificio. Y en el Boyle Street. ¿Y qué año fue esto, Tito? En el 75. Oh, wow. Ese año yo estaba entrando a la escuela libre de música en Puerto Rico. Sí. Mira, y acá aquí... Pero en aquel tiempo, Berkeley fue muy diferente. No es como ahora. Eso fue de jazz. Sí. Y era mucho más pequeño. Arreglando y harmony, ear training, melody, improvisación de todo. Tú sabes. Sí, fue muy pequeño porque uno de las cosas más difíciles es que como yo fui ahí con mi batería y todo, los cuartos siempre había gente estudiando o ensayando. Y fue bien difícil de alquilar un cuartito, tú sabes, de reservar un cuarto de practicar. Para practicar. Venga, Catito. ¿Y qué te decide a ti cuando tú decides que el instrumento que tú quieres acoger es el timbal? Bueno, eso fue en el 74. En el 74. Este, mi cuñado en aquel tiempo fue el vicepresidente del C.O.T.F. Y cuando falleció mi padre en el 73, me acercó a mi dios, mira, vamos a hacer una grabación. Y vamos a ver si hay interés. Y por eso pusieron el nombre de Curious en el álbum. Y está Curioso. Curious. Y ahí, pues, donde yo grabé con José Alberto. Esa fue la primera grabación que José Alberto hizo en los Estados Unidos. Fue conmigo. El canario, José Alberto el canario. Sí, pero no fue el canario en aquel tiempo. O sea, todavía no le decían el canario. No, no. Espérate, que aquí en un lado tú me mandaste una foto. Ah. Dime si es para esta época. Exacto. Ahí está. Ahí tiene tremendo trabuco de gente. Arranca a nombrar quiénes son los que están ahí. Bueno, está Eddie Martínez. Ese es el que está en el medio. Que fue el productor del álbum. Y está el José Alberto, el manager de aquel tiempo, Roberto Jerónimo. Alberto Santiago atrás. Rubén Vález, mi mamá, mi hermana. Y el ingeniero con la barba es Bob Blank, fue el ingeniero. Y Luis Andara en el medio, que fue íntimo amigo de Rubén. Y al lado de Luis es compositor Mario Flores. Ok. Tremenda foto. Sí. Este. Entonces, ven acá. De Nueva York. ¿Cuándo y por qué tu papá decide mudarse para Puerto Rico? Me decías anteriormente que tu papá. Ah, espérate. Antes de llegar a eso. Antes de llegar a eso. Hablamos de que tu papá era tremendo bongocero. Era tremendo percusionista. También cogió clases de vibráfono. ¿Dónde cogió el clase de vibráfono? En Juilliard. En Juilliard School. Sí, el maestro fue... ¿Te acuerdas más o menos qué año él estuvo por ahí? 63, 64, por ahí. Quizás es 62. Ah, ok. Yo fui chiquito, pero yo me acuerdo él. Él tenía un marimba grande en el sótano y él practicaba. Y cogió clases en Juilliard. Wow. Mo Goldenberg fue el maestro. Mira eso. Pues yo voy a poner un cantito de una presentación que tuvo tu papá, Tito Rodríguez. Esto fue donde en el Palacio de Infoesto, Tito. El mundo de las locas. Sí. El solo de bongocero. ¿Qué me puedes decirle ese día? Porque me estabas diciendo algo tras bastidores de este tema. Y me gustaría que la gente escuchara esta historia. Bueno, grabaron el álbum, tocaron los números varias veces. Eso no fue de tocar un set, grabarlo y ya. Porque mi padre, tú sabes, él quería todo perfecto, perfecto. Era un perfeccionista. Bueno, se ve, se ve, se ve como él se viste, tú sabes y también se y también se ve en la forma que él este manejaba su orquesta. Sabe todo el mundo sabe lo estricto que era tu padre con los músicos de su orquesta. Tú sabes que una vez, y esto lo generalizo con los músicos de tu papá, con los músicos de Machito, pero Rey Barreto, que en paz descanse. Una vez Jimmy Morales está por aquí también. Se me olvidó mencionarlo ahorita. Jimmy, mira, ya hablé del tipo, ¿sabes? Entonces, este, volviendo al tema, Barreto me está, vino a tocar aquí a Boston, a un club y entre medio de un set y otro, me pide a mí y a mi esposa que nos sentemos con él y él iba a comer algo. Y empezamos a hablar y este, y entonces me empieza a contar de cuando él entra a la banda de Puente y me dice, me dice, lo primero que me dice es que el primer show que yo hice fue en el Palladium y ahí Tito me dice, mañana estamos en tal estudio y vamos a grabar. Y el disco que era, y el disco que era, era Dance Mania, este, y él mismo, y él mismo me dice, si tú oyes bien el disco, como yo no me sabía los temas, todavía bien, si tú oyes el disco, tú vas a ver que cuando hay los breaks, tú no oyes las congas, porque él hacía así, alzaba la mano y hacían el break, y después él entraba en las que sabía, en las que no sabía. Pero que él me dice, nosotros tocábamos en el Palladium, terminaba como, qué sé yo, ponle una de la mañana, una y media, dos de la mañana, a esa hora todos los músicos se iban para una esquina del Palladium, sacaban a la gente, los que trabajaban allí, limpiaban el sitio, ponían las sillas encima de las mesas, todo ese tipo de cosas. Y a las dos, tres de la mañana, empezaban a ensayar, después del show, y sabe Dios, si ese mismo día tuvieron dos shows antes en otros lados, porque eso era así. Pero me dijo, ahora todo el mundo callado, porque era un honor y un orgullo tener el uniforme que dijera Tito Puente, Tito Rodríguez o Machito. Así que eso era lo que se vivía en esos tiempos, y de lo que tu papá es, aparte de ser el cantante que es, y el intérprete y compositor, todo el mundo sabe que tu papá era bien recto con su orquesta. Tú sabes, el Dandy Rodríguez también me dice que, que la diferencia entre Puente y Rodríguez, era que Rodríguez, la banda era alrededor de él, los arreglos eran alrededor de él. Si hoy una canción duraba cinco minutos, mañana va a durar cinco minutos. El puente era un poco más abierto, Puente, si quiere meter un solo, mete el solo. Si quiere hacer una moña, mete la moña. Tú sabes, era más abierto, pero tu papá quería perfección. Era la marcha, la marcha con mi padre. Eso de abanico y feels y todo eso. Mientras él estaba cantando, olvídate. Bueno, hay un cuento muy famoso que delante de ti me lo dijo Mario Grillo, el hijo de Machito, que una vez se sentó a tocar un par de semanas con tu papá en el bongó y que creo que fue un ensayo que empezó a repicar el bongó. Fue un guiso. Ah, fue un guiso. Empezó a repicar el bongó y que tu papá se viró y le dijo, oye, deja el relleno para las papas. Porque es lo que quería era. Ahí, porque era para el bailador. Seguro. Era para el bailador, pero entonces. Él me dijo en inglés, tú sabes por qué yo hablo español tan mal? Porque él nunca habló español conmigo en la casa. Nunca, nunca, solamente en inglés, solamente en inglés. Y tú hablas, tú hablas algo de japonés? No, y mi mamá habló japonés, pero nunca habló japonés con nosotros. Wow. Todavía tú tienes familias en Japón que visitas o que estás en contacto con ellos? No, 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 pero él nunca habló con nosotros, porque mi mamá no hablaba español. Exacto. So. Wow. Y Cindy, tu hermana habla, habla un poco español así, sabe? Habla, habla fluido. Un poco, un poco. Yo nunca he conocido a tu hermana. Ah, no, no. Mira, Tito Puente Junior dice que él también. O sea, que también le hablaba en inglés. Sí. Me too, Tito, dice ahí. Y mira, y trató de perder su acento también, mi padre. Y oye esto. Recibió una llamada de la compañía Sanborn, el café, de hacer una audición en inglés. Al comercial. Y lo hizo. Y al otro semano lo llamaron y dijeron, mira, el acento suyo no es tan fuerte. No es muy fuerte. Pero, pero que, espérate, que estaban buscando, que acento ellos estaban buscando? Un acento latino, tú sabes, pero en inglés. Ah, pero él cogió clases de perder su acento. Exacto. Y cuando fue a la audición y él, y estaba curioso porque no le dieron comercial. No suena muy latino. Exactamente. Oh, wow. Estaba enojado. Mira, mira, Puente, Puente Junior dice aquí, Pop spoke always in English with a New York accent always. Bueno, para lo que iba, tu papá fue un gran percusionista, aparte de ser cantante, déjame decirte, mis dos cantantes favoritos, sobre todo en el bolero, eran tu papá y Cheo Feliciano. Para que lo sepan. Este. Y con Cheo, tu papá tiene otros cuentos, pero déjame, déjame poner este cantito de un solo de bongo de tu papá en vivo en el paladio. Faggot Swirl, el mundo de las locas. Ahora, no voy a poner la canción completa, solamente voy a poner la parte del solo de bongo y oigan a Tito Rodríguez metiéndole al bongo con palo. ¿Verdad? Con palo, con palito, sí. Ok, déjame. Oh, oh, espérate, 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 espérate. Espérate, perdón. Déjame volver para atrás porque es que aquí hay que apretarle un. Una cosa para que se oiga el sonido. Y no se lo apreté. Ahora sí. Vamos a oír a Tito Rodríguez metiendo un solo de bongo en el paladio. Aquí vamos. Tito Rodríguez metiendo un solo de bongo en el paladio. Gracias. 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 También Bobby dice que como yo y como muchos de nosotros, yo no tuve nunca la oportunidad de ver a tu papá, aunque sea cortando la grama frente a la casa o en un shopping center caminando. Yo cortaba la grama. Sí, no, yo nunca tuve esa oportunidad, pero mira, entonces de Nueva York tu papá rompe la orquesta y se mudan a Puerto Rico. Qué año fue esto? Sesenta y cinco por ahí. Sesenta y siete. Sesenta y siete. Se mudan a Puerto Rico y a dónde se mudaron originalmente? Ya la pagoda estaba hecha o? No, él tuvo una presentación en el Caribe Hilton por ocho semanas y vivimos en el Caribe Hilton ocho semanas. Y entonces mudamos a la casa del arquitecto Ángel Áviles que tenía tres o cuatro apartamentos que él alquilaba. Sí, sí. Y alquilamos un apartamento mientras. Primero mi padre compró un terreno en Caguas. y ahí fue donde él quería vivir y hizo contacto con Ángela Viles de construir una casa en Caguas y entonces cambió la cosa porque mi mamá dijo mira esto es muy peligroso esto es muy oscuro vamos a coger el carro y manejar una noche y vamos a subir allá arriba con una vista de San Juan increíble, un terreno increíble entonces él decidió yo trabajando manejando a esa hora entonces decidieron de comprar el terreno en Ocean Park ahí no había ninguna casa hasta que se hizo la pagoda ¿no? no, sí, había un árbol de goma bien grande en frente pero eso fue una casa que tumbaron todo ahí y la volvieron a rehacer sí y de verdad yo no sé como la idea de hacer una pagoda yo no sé de dónde salió eso porque en los planes originales que hizo el arquitecto el señor Aviles la casa no fue una paroda tú sabes estilo japonés fue una casa estilo de ranch tú sabes bueno déjame decirte yo de pequeño me acuerdo mi papá llevándonos a dar una vuelta donde donde la vuelta comenzaba por Santurce ver todo todo el área esa de la Ponce de León en Santurce donde estaban todos los teatros todos los cines las tiendas y todas esas luces entonces este ya eso era el final pero pero antes estaba Ocean Park y entonces nos pasaban porque a mí me encantaba ver la casa japonesa ¿sabes? esto es un un sí yo nunca sabes yo no sabía quién era Tito Rodríguez para ese tiempo y menos que esa casa pertenecía a este cantante famoso simplemente era una casa que se salía de lo de lo normal porque tú ibas por ahí por la carretera esa y y de todas las casas de momento había una una casa para los que para los que no pueden ver la foto que estoy poniendo ahora tengo una foto aquí de Tito Rodríguez frente a a esta casa la pagoda es una una casa que que construyó Tito Rodríguez básicamente se puede decir que es dedicado a tu mamá porque tu mamá es de de ascendencia japonesa este y entonces comúnmente todo el mundo llama esa casa la pagoda este mi papá decía la pagoda bueno esa casa ahora mismo pertenece al señor Gilberto Santa Rosa donde donde Gilberto en el primer piso tiene básicamente un museo de tu papá este Gilberto Gilberto fuera de ustedes yo creo que es el que tiene el custodio de 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 las cosas personales de tu papá más increíbles que yo haya visto eh y entonces en el segundo en el segundo piso de la de la estructura eh Gilberto tiene donde era si si no si no me equivoco era el cuarto de tu papá y tu mamá ahora es la oficina de Gilberto Santa Rosa este y donde era el cuarto tuyo este ahí está el cuarto el cuarto mío es la ventana detrás de mi padre ahí mismo ese fue el cuarto mío ah abajo era el cuarto tuyo ah ah porque hay otro cuarto arriba frente al de tu papá al otro lado no bueno arriba al otro lado fue la oficina de mi mamá y de mi padre ah mira para allá y todo el mundo subía a la escalera ajá y entraba en una puerta arriba donde estaba la oficina de mi mamá ajá y ve acá y como como fue vivir ahí en esa casa cuánto tiempo viviste ahí cuánto tiempo ustedes vivieron ahí eso fue un desastre hermano ¿por qué? porque no tuvimos una vida privada todo el mundo gritando en la noche en la noche tocando la puerta pidiendo vaso de agua tirando huevos en Halloween a la casa y yo y yo con el viejo y yo con el viejo con una manguera porque tú sabes si uno tira huevo y él y sabe sol al otro día y un hamlet lo que tú tienes ahí arriba la chica la chica si él tenía un workout de 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 ¿cuánto tiempo tuvieron allí? ¿cuánto tiempo tuvieron allí? bueno este bueno terminó la casa en el 69 porque y él murió bueno que se fueron después para Miami pero 69 no muramos para Miami en el 72 72 se tardó 3 años todos todos todo atrasó cuando en la construcción de la casa atrasó porque los trabajadores siempre cuando terminaron en el viernes se borracharon el fin de semana y nunca fueron al trabajo el lunes eso eso fue y y y el el viejo olvídate encendido me imagino y tu papá que era ahí tú sabes no olvídate y nada eso fue venga catito y ahora yendo a algo un poquito más serio ustedes tu papá nace en Puerto Rico se cría hasta los que se yo 13 14 15 años se va a Nueva York y hace su carrera básicamente en Nueva York cuando regresan ustedes tu papá como tú dices empieza a tocar en el Caribe Hilton ocho semanas y después creo que le dieron otro 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 contrato para otro orquesta para otro hotel y y ahí había un híbrido de músicos de Puerto Rico y músicos de Nueva York donde estaba el Dandy Rodríguez pero parece que los músicos de Nueva York dijeron nosotros nos quedamos más aquí nosotros nos regresamos y ahí Tito hace tu papá hace el programa de televisión pero pero quiero quiero preguntarte algo ustedes recibieron algún tipo de sabe porque yo yo tengo entendido según he oído que que entonces ahora tildaban a a Tito Rodríguez de que no que él era un New York de Nueva York él no es de aquí ustedes sintieron ustedes tuvieron un problema con con un rechazo de la gente en Puerto Rico del público no del público no pero de quién entonces de los músicos no no de productores de diferentes canales oh wow y la gente que contrataban al salón grande en los hoteles eso fue un bloqueo total oh wow a mi viejo cuéntame de eso cuéntame de eso bueno él siempre trabajó en los lounges en aquel tiempo en el en aquel tiempo el señor Remo Hilton en el en el Steve Bonet lounge entonces fue al Caribe Hilton en el lounge yo creo que el Caddy Bar lounge creo que fue y en el Coco Lobo en el fanboyan y y trabajó mucho pero cuando él trató de de irse al salón grande wow un bloqueo un bloqueo total wow y él hizo una presentación en el Sheridan y él pagó el dinero a sí mismo él fue que pagó su dinero alquiló el salón fue un lleno total estuvo ahí una semana se llenó todos los días fue un éxito y lo llamaron el Sheridan la gente de Sheridan llamaron de nuevo vamos a hacerlo de nuevo él pidió más dinero y dijeron que no porque eso fue muy costoso porque él fue el Sheridan con un bandón grande ajá porque él era él fue así todo perfecto sí y esto fue un bloqueo total y cuando él hizo el piloto en guapa lo hizo y cuando cuando él trató de vender el piloto nada o sea que o sea que el piloto se grabó en guapa pero el guapa tv es una de las emisoras WAPA se llama WAPA canal 4 en Puerto Rico de televisión pero entonces con con el canal 7 o 11 Pérez Perry que que él logra hacer el programa él fue al canal 12 fue al canal 4 fue al canal 11 de tratar de vender el piloto y cuál fue el que y dieron que no cuál fue el que le dio el bueno lo que pasó entonces casi de casi un año después él estaba olvídate yo no yo no voy a hacerlo y de momento el sello United United Artists compró el canal 7 ah mira cómo se dan las cosas y ahí y cuando cuando eso pasó él entró ahí inmediatamente y le dieron su y cuánto duró ese programa un año grabaron 30 programas pero borraron el show de por qué yo no sé oh wow pero ahí él tuvo a Sammy Davis tuvo a Tony Bennett ¿verdad? no pero déjame contarte lo que pasó ahí y cuando empezó el show cuando grabó el show él usó talento local y de un momento cuando él llamó a alguien yo no puedo no puedo no puedo hacerlo otro bloqueo con talento local oh entonces los músicos también y por eso ahora entonces ahora él tiene un problema de llenar una hora porque no puede usar la mayoría del talento local no puede usarlo entonces por eso aparece en Montemar Rosita Perú muchas veces en el programa y entonces él habló con la gente de United Art cómo va todo bueno yo tengo este problema en el show con el talento bueno no te preocupes que vamos a poner un estrella cada semana en su programa y ahí fue y ahí que viene Sammy Davis Jr Tony Bennett Charlie Bassey Tara Vaughn José Ferrer wow Margaret Whatner los grandes bueno todos los grandes que estaban en San Juan Americana en Caribe Hilton iban a iban a al programa de Tito entonces él sintió muy mal de eso mira hasta que hicieron un especial una compañía en Alemania grabó un especial en Puerto Rico y fueron a la República Dominicana fueron a diferentes sitios artistas de Puerto Rico y preguntaron quién es el artista más grande ahora en Puerto Rico y alguien dijo bueno Tito Rodríguez es uno de los más grandes y cuando se fueron a hablar con la gente de en el Canal 2 y el Canal 4 dijeron sí tenemos a Furnal de Estad él puede cantar ella puede cantar yo no voy a mencionar el nombre si no y el hombre preguntar y Tito Rodríguez ah no Tito Rodríguez no es de aquí wow no considero Tito Rodríguez un puertorriqueño cómo se sintió tu papá con esa situación muy mal muy mal él estaba defraudado de su país se quería ir de ahí cómo fue la cosa pero no del público amó al público y amó a Puerto Rico él siempre dijo que fue puertorriqueño sí y pero yo no sé yo creo que en términos la cuestión del programa ese programa fue muy caro de producir y él trató cuando él fue a Puerto Rico como venimos de los Estados Unidos viendo la televisión en los Estados Unidos como era el show de Dean Martin de Andy Williams tú sabes de calidad ajá él él sintió muy mal por el público puertorriqueño que como era la la televisión en aquel tiempo la calidad de los programas y el trato de de levantar entonces el nivel un programa a la calidad de los Estados Unidos y no se lo permitieron los productores porque no querían pagar de competir con él hay que poner un bandón grande hay que tú sabes el programa costó mucho dinero y yo fui camarógrafo en ese programa a los 14 años yo fui uno de los camarógrafos y yo yo fui a todos los ensayos cuando grabaron las pistas en en trans recording con johnny blanco el ingeniero entonces construyeron un estudio de grabación para para tenerlo ahí tú sabes para mi padre porque el día mira el día empezó a las 9 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana otro día grabando todo el día y él siempre hizo su segmento al final él fue así pero espérate espérate yo me acuerdo que allí en el canal 7 había un estudio de grabación ahí mismo en el parking al final había un estudio de grabación este ese estudio se hizo para para que tu papá grabara y todas las las bases y todo sí porque él quería estar como él estaba empezando el día temprano él quería grabar todo en la mañana él hizo a Johnny Blanco como mi niñero y grabaron todas las pistas con la orquesta grande y con el talento la mayoría del talento que él preguntó a un cantante que canciones van a hacer vamos a hacer un arreglo grande para ti también para mantener todo al mismo nivel la calidad él fue así tú sabes sí este y entonces bueno tu mamá era productora ahí porque me lo dijiste ahorita tú hiciste cámara ella consiguió a todas bailarinas en el show yo fui con ella muchas veces hablamos con Sarah Vaughn con todo el mundo ella no ella fue sí no 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 este wow ese ese tema que hay por ahí en 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 youtube este Peruchín se peda aquí está tu guaguanco pa Peruchín a mí me encanta y el cascareo que está haciendo tu papá en el timbal ahí es es increíble este ¿verdad Miles? este sí sí y mira tú sabes que dolió a mi padre cuando hicieron los premios a final del año de los mejores programas le dieron el director Onyx Bias mejor director que fue el director del programa ajá pero a mi padre nada que increíble increíble oye Tito ven acá entonces tuvieron un año haciendo el programa ahí decide tu papá entonces mudarse para la Florida este cuando termine el programa o se quedara un tiempo más no ya terminó el programa y cuando cuando se enfermó mi padre mi madre dijo mudamos tu padre se enferma estando en Puerto Rico todavía tu padre le dio a Tito le dio leukemia leucemia este como como fue como él cogió esa noticia Tito bueno yo fuimos al como se dice dry cleaning en la lovisa a recoger unos trajes que él tenía y yo fui caminando con él y al medio bloque se paró y estaba medio tú sabes espacial yo no sé lo que pasa no me siento bien no me siento bien y el doctor de él fue en el Caribe de Hilton porque había dos oficinas médicos en los hoteles y un doctor que se llamó el doctor cuello que fue hicieron un examen pero no encontraron nada y eso fue el fallo entonces él tenía eso por meses porque no lo cogieron a tiempo no no cogieron a tiempo hicieron nada lo que está pasando que está trabajando mucho con el programa viajando mucho está cansado y tiene que descansar y no fue eso fue el examen y pero cuando él se entera cuando él le dicen este como como lo cogió como sabe como fue la reacción de de tu papá de verdad no te acuerdas yo no yo me acuerdo no 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 de nada de lo que yo me acuerdo fue hay que mantener esto en secreto porque yo no quiero trabajo porque yo estoy enfermo o sea entonces mi mamá dios pues tengo que mudar porque yo no quiero quedarme aquí en puerto rico solo todo 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 y te se muda para florida bueno sí pero lo interesante es que ellos fueron en un fin de semana a mi había a comprar la casa a buscar una casa nueva en ese fin de semana comprar una casa bien excelente en donde fue en florida en pines bay florida cerca de coral gate y yo me quedé en la pagoda con mi tío y estoy estoy lavando el porcher el tiene un porcher azul que sale en la introducción del programa un targa fue el único por ser puerto rico en aquel tiempo bueno estoy lavando el carro y un hombre viene y tocó la puerta y me dice mi nombre es ángel rodríguez rosado yo soy un doctor mucho gusto está tu papi dice no él salió a mi amigo bueno aquí tienes mi tarjeta dile a tu papi que yo quiero comprar la casa yo miré yo dije que es esto ya sí pero ustedes no tenían esa casa a la venta ni nada no había un letrero al frente no no él fue un doctor de medicina nuclear uno de los más bravos en puerto rico de leucemia de cáncer de todo wow y entonces mi mamá me llamó y me dijo mira cómo van las cosas en la casa bien pero vino un señor y me dijo que quiere comprar la casa y ella dijo sí y compró la casa y compró la casa con todos los muebles así dejamos todo ahí amueblado y empezamos empezamos de nuevo que dicho sea de paso gilberto gilberto hizo lo mismo con este señor gilberto santarrosa le tocó en la puerta y le dijo si usted va a vender esta casa algún día deme una llamada este y esa casa estuvo a punto de ser derrumbada gilberto salvó esa casa y eso es un 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 landmark esa casa esa casa todo el mundo sabe de de esa casa en puerto rico este la pagoda la casa japonesa la casa de tito rodríguez nadie dice la casa de gilberto santarrosa pero yo creo que gilberto es el tercer dueño verdad yo creo que bueno no sé cuántos son los dueños pero yo sé que gilberto me hizo el cuento de que fue y le tocó en la puerta a la persona y le dijo pero después gilberto se enteró que la casa la iban a demoler bueno esa casa ahora es muy diferente de cuando yo vivía cuando el doctor compró la casa y mudó se la no todo me dicen que había tu mamá tenía un jardín japonés un jardín japonés adentro ajá wow no eso fue una cosa muy linda una casa pero no tuvimos no fue una vida privada eso fue wow entonces entonces nos vamos para para la florida para eh cerca de coral gable me dijiste que era cerca de por allí ¿verdad? cerca de coral gable sí y entonces ahí me entero que tu papá tenía seguía este ahí fue que hizo su fue para ese tiempo que hizo su record labor y todo este tipo de cosas exacto y viajaba a new york regresaba los fines de semana new york mayamie new york mayamie él él ¿a quién filmó él en ese en ese record labor que no fuera él tuvo otro artista cuando él empezó no el no fue él solamente él hizo palladium memory 25 aniversario inolvidable hizo cuatro grabaciones él fue el único artista entonces él filmó a Julio Ángel ¿oh sí? sí porque cuando él grabó inolvidable en Londres había dos canciones este en la soledad y no me no me acuerdo del otro pero a él no le gustó como como salió eso el tono fue muy bajo en la soledad sacaron eso después cuando él falleció sacaron eso pero él lo retrató él lo vetó y le dio los dos hay mucho que olvidar fue la la canción hay mucho que olvidar y en la soledad y firmó a Julio Ángel y Julio Ángel grabó estas canciones pero él falleció y y se quedó eso sí se quedó eso y ahí entonces lo sacaron después este pero el cuñado mío fue el vicepresidente del sello y continuó el sello después de que mi padre falleció continuó el sello hasta el 84 y 85 ¿cuál fue el último disco que grabó tu papá? Luis Ramírez algo nuevo con el de Luis Ramírez que es tremendo disco tremendo disco y Luis Ramírez me contó que mi padre volvió a él loco en esa grabación así ¿por qué? porque no dejo a Luis de arreglar eso a los locos y terminarlo fue en pedacitos hágame el intro vamos a reunir y dígame lo que estás haciendo en el mambo y todo en pedacitos y volvió a Luis loco porque Luis me dijo y Luis estaba riendo y yo nunca trabajé con una persona así él tenía todo bajo el control pero mira cómo salió ese disco mi hermano no salió mira mi mi padre pagó los músicos sobre escala y y Ray Santos me dijo que que fue un hombre fair tú sabes justo con ellos y ellos para ellos fue un placer de tocar con él y fueron como un equipo porque yo pregunté a Ray si mi padre fue difícil como director de orquesta y me dijo no 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 fue difícil pero fue difícil en las grabaciones eso fue lo que me dio Ray era perfeccionista hasta fue un león es como 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 decía como decía dime 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 especialmente con sección de ritmo si había un problema con sección de ritmo se formó el lío ahí o sí o sea que él él era más que perfeccionista es poco él era tres veces más y siempre que me ibas a decir siempre usaba estudio estudio musicians en la grabación 90% de la grabación que él hizo fueron con estudio musicians el único álbum que él grabó con su propia orquesta fue este hito número uno que ahí grabó el dandy y bongo ese ese álbum fue con tu orquesta pero a los demás no fueron músicos estudios musicians americanos yo pregunté a por qué no por qué no pusieron créditos en los álbumes no hay créditos de los músicos y era por esa por esa razón bueno no no sabemos de verdad no sabemos yo no sé si era así en aquel tiempo pero de verdad yo no sé por qué él hizo eso no sé mira aquí tengo esta foto qué me puedes decir de esta foto yo bien con el pelu que yo tengo ahí ¿dónde fue esto? en el cuando hizo su presentación en el salón carnaval en puerto rico tú tenías qué edad ahí 16 wow 16 años y entonces tito vamos para para el último concierto de tu papá eh ah Madison Square Garden déjame déjame yo creo que tú me enviaste una foto eh yo creo que es de este día dime tú si es o no eso fue Cuenta cuéntanos de 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 ese día bueno eso fue olvídate el gran combo Willy Colón Hector Lavoe Joe Batán Dizzy Gillespie Machito La Lupe wow imagínate pero él estaba él estaba cantando con Machito con lo que este Machito si cuando él regresó a Nueva York y empezó de vergar con el sello promotores hicieron contacto con él y ah estás en Nueva York de nuevo y yo no 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 estoy tiene su orquesta no 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 pero tenemos baile vamos a hacer que que podemos hacer el dijo vamos a la orquesta de Machito yo y entonces el viajo a Boston a Jersey y eso trabajó con la orquesta de Machito bastante y Louis y Louis también montó una banda para él no mira tú era Vires sí pero él no quería saber de tener una orquesta de nuevo tú sabes él estaba en otra onda y entonces ven acá este concierto en el Madison Square Garden que vino a hacer su última presentación qué me puedes decir tú tuviste ahí en esa en ese show no mi hermana estaba ahí y me dio después de la tercera canción se quitó el lazo y ella sabía que había algo malo pasando porque él nunca hizo eso sí y terminó el show y al otro día se fue al hospital pero ok ok estaba malo estaba malo antes antes exacto a eso iba antes de de esas presentaciones ya tu papá estaba estaba dando este raconte puede que esas enfermedades por lo regular tú sabes te quitan estamina te quitan el aire cosas así ya él ya él venía dando dando problemas bueno antes del garden en el en el 72 en diciembre se enfermó se fue al hospital y bien enfermo y yo creí que iba a morir pero yo no sé lo que pasó volvió volvió vino a miami todo bien eh celebramos navidades y todo y tú sabes viajando de nuevo a miami 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 y él fue en ese concierto fue en febrero estaba frío frío y llamó y llamó a la casa y mi mamá me dijo qué 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 y él él dijo ah tengo dudas porque está lloviendo está lloviendo fuerte aquí en la ciudad creía que no iba a llenar el sitio tú sabes pero se llenó se llenó imagínate con toda esa gente que había ahí más entonces tu papá seguro muchacho este una cosa increíble hermano y me dieron que él hizo un show olvídate arrancó con mamá y por ahí y por abajo eso 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 me me dijeron eh nuestro gran amigo estamos fuertes ahí o si una pa allá eh me estaba diciendo Gilberto Santa Rosa que porque siempre se había visto una foto de ese concierto y supuestamente era la única foto que es que se conocía de ese concierto pero resulta que Gilberto hizo sus investigaciones y encontró el fotógrafo eh como tú sabes y y el fotógrafo tenía otras fotos que que había tomado de Tito ese día pero que la la realidad es que que el tipo no fue a tomar ni a cubrir el 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 show el tipo fue detrás de una muchacha que estaba enamorado y y sí y el tipo era un fotógrafo y se llevó una cámara nueva ahí la estaba pues déjame llamarme a la cámara y tirar un par de fotos pero de verdad lo que el muchacho quería era la la muchacha y tiró esa foto y y se las hizo llegar a Gilberto y y Gilberto la tiene allí en la pagoda en un cuadro bien grande todas esas diferentes fotos este y entonces yo tengo muchas fotos de de esa noche de esa noche ah bueno la que la que yo había visto era una nada más eh y y y ahí con Gilberto fue que vine a ver las otras entonces tu papá sale de ahí de ese concierto ya él se sentía mal al el después del concierto hubo porque se quitó el daso y todo el que conoce a Tito Rodríguez sabe que el tipo era inmaculado que eso era perfección tú sabes que cuando el hombre se quita el lazo como dice tu hermana Cindy algo está pasando aquí sí y muchas personas dijeron que vieron a él bajando en una escalera sangrando de la boca eso es mentira eso es mentira bueno esos son los mitos que hay que que yo quería limpiar la sentía mal sentía mal pero él fue al hospital al otro día y y ahí lo dejaron en el hospital o regresó a la casa como fue la cosa no nunca regresó o sea que hay hemorragia al otro día y fue muy mala cosa Tito y te pregunto eh tu papá algún día te algún momento te te verbalizó eh la frustración de saber que el tipo tenía una enfermedad eh terminal no sabes él nunca dio síntomas de 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 que es contra me tú sabes este nada nada él estaba pa'lante pa'lante nunca hablo de eso cuando yo fui al hospital el último día hablamos de jugar gol mira pa'lá eso fue el 27 de febrero el día lo que pasó lo que pasó yo fui cuando él entró al hospital yo fui y estuve nueve una semana perdiendo escuela tú sabes y nadie sabía lo que iba a pasar ella estaba mejorando un poco pero estaba estaba bien enfermo entonces mi mamá me dijo mira tú tienes que regresar a Miami porque no sabemos el tiempo tú tienes que regresar yo regresé a Miami y a la otra semana el vecino mío cuidaba tú sabes a mí yo estaba en casa solo pero ella cuidaba tú sabes chequea cómo están las cosas y eso y entonces yo me acuerdo y yo estoy mirando luego el Monday Night Football recuerda en ABC y tocó la puerta y me dio la noticia el país wow tu papá tenía qué edad 50 50 años tu papá sabe estaba en la flor de su juventud y en 50 años mira todo lo que ese señor logró todo sabe todos los éxitos todo el amor que la gente todavía siente por tu papá que todavía se habla de tu papá que yo creo que no se habla suficiente es es una pena que en aquel tiempo no reconocieron a la música latina en los Grammys exacto eso fue no después y que todavía y todavía tu papá no se le ha dado en esa en esa categoría de los Grammys no se le ha dado el reconocimiento que tu papá se merece tú sabes yo me acuerdo que hace par de años tratamos tú trataste de hacer una 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 campaña que yo también la apoyé y todo es increíble 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 pero pero tu papá mira tu papá sigue vivo sigue vivo en los discos sigue vivo esa voz el estilo en mi caso como como yo te dije anteriormente en mi salón de clases estudiamos a tu papá actually la semana esta que acaba de pasar ahora que yo enseñé el bolero pues les enseñé todo el metli que hizo tu papá en el programa de Puerto Rico de todas esas retragilas de boleros que hizo como 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 12 boleros ahí y les estaba hablando de cómo era tu papá quién era tu papá la importancia de tu papá a estudiantes de de Corea de Rusia de Australia de todos lados que yo tengo salen de mi salón salir sabiendo quién es Tito Rodríguez sabiendo quién es Tito Puente quién es Machito Arsenio porque porque ellos tienen sabes por mí y por mis otros compañeros como David Rosado Cuba como como Tito de Gracia todos todos los que tenemos bien claro la magnitud de 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 estos seres que que tuvieron con nosotros eh mira hay que seguir hablando de ellos porque no se puede dejar morir esa 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 memoria eh aunque están los discos ahí muchos jóvenes no conocen eh nuestros héroes tú sabes aquí los americanos eh pues conocen a a Duke Ellington a Count Basie a Miles Davis al otro pero nosotros a veces no 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 nos damos a la tarea eh de de darle el sitial y hablar de esto de estos este héroes que nosotros tenemos de nuestra música y tu papá es uno de los más grandes que ha pasado en la historia de la música caribeña tú sabes eso es así de esto yo sé cuando él murió a los 50 años ha vendido más de 13 millones de discos ok nada más en Argentina él vendió un millón con inolvidable inolvidable eso iba tú sabes nada más eso tú sabes eso mira si fuéramos a hablar si fuéramos a hablar de 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 venta de discos claro aquí aquí hay mucha gente que pues que no entienden lo que oye que Madonna este Britney Spears vendió cinco millones el otro vendió diez millones de un disco el otro sí chévere pero para aquel tiempo un sabe que un todavía ahora yo creo yo diría un artista latino de de salsa de 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 este tipo de música que venda doscientas mil copias eso es un éxito rotundo imagínate vender un millón de copias tú sabes muy difícil y ya y recuerda también que Tito Fuente Machito y mi padre grabaron tres o cuatro discos al año exacto eso fue eso fue así el nivel de trabajo era increíble y no solamente grabar esos tres y cuatro discos al año era también las presentaciones porque tú no vas a parar las presentaciones hacían dos tres el mismo día el repertorio es olvídate y por eso yo voy a donar todo al Library of Congress pero sácale copia antes sí sácale copia porque tan pronto tú dones eso ya nadie tiene acceso a esos arreglos y los arreglos se hicieron para tocarse este sí sácale copia a todo eso tú tienes un timbal de tu papá Humberto Morales Lini que es diferente a todos los demás porque es plateado sí no 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 increíble ven acá vamos vamos a hablar vamos a hablar un poquito ya estamos llegando al final pero a mí no me importa yo voy a extenderme un poquito más este si no te molesta a ti pero yo quiero hablar yo quiero hablar del disco tuyo de de este transición cuéntame ese disco porque ese disco desde que salió bueno le dimos tremendo tremenda promoción en cada vez que yo salía live cuéntame ese disco mano bueno el productor de ese disco es Pablo Chino Núñez él hizo los arreglos pero gran amigo y fue la primera vez que yo trabajé con con Chino y tuve la dicha de tener a mi hermano Miles Gilberto Santa Rosa de cantar en volver que cuando Chino hizo el arreglo él me me llamó y me me este este esta canción es para Gilberto tú puedes que tú puedes llamarlo y dice bueno yo lo llamo yo no yo no sé lo que él va a decir pero yo yo lo llamo y lo llamé y me dijo envíame envíame y yo te dejo saber bueno pasó como cuatro o cinco días y y nada y y yo y Chino tú sabes esperado y yo dije bueno mira no hay tiempo hay que llamarlo vamos a ver lo malo es que me dice que no y no lo llamé y me dijo echa para adelante vámonos y hizo un tremendo trabajo en esa canción y el disco vendió bastante y ese arreglo de quién es de Chino también de Chino por ver si compositor fue Johnny Vega tremendo arreglo tremendo arreglo tremendo disco señores está a la venta en verdad Tito en todos los portales en CD Baby iTunes en todos lados se titula se titula Transición Tito Rodríguez Jr Transición ese fue el tema que abrimos el programa hoy con el de Gilberto pero pero el disco completo está fuera de liga así que vamos a apoyarlo y con la y con la pandemia mira esto volver lo que dice la canción que estoy ansioso de nuevo de tocar con mi familia a mi amigo exactamente exactamente y ahora volviendo Transición ahí está bueno eso estabas mirando tú sabes estás hecho un Walter Mercado mucho 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 amor mucho mucho mambo oye Tito que chévere ya nos pasamos un minuto de las 9 de la noche hay algo más que quieras decir que viene ahora Patito Rodríguez Junior estoy trabajando en un libro llevo casi un año ya vengo con un libro sobre la historia de mi madre y de mi padre que bien que bien de mi punto de vista que importante importante eso viene hay hay un hay interés para un miniseries también voy a sacar un video de Eclipse de Transición y voy a grabar de nuevo pero cuando se acaba la pandemia porque ahora no vale la pena no vale la pena no vale la pena no vale la pena en abogarse este mira aquí aquí hay un mensaje que quiero quiero poner Bernardo Hernández es un gran amigo venezolano y es compañero en Berkeley tiene su su ensamble de salsa dice mi esposa y su hermana estuvieron en la funeraria en Santurce para el el velatorio de en Puerto Rico Memorial para rendirle homenaje póstumo y saludar a mi esposa y a Ruth Fernández este yo oí ciertos cuentos gracias a al gran Mariano Altau que fue que fue muy amigo de tu papá y y que tuve la dicha gracias a mi a mi compadre David Rosado Cuba que me dio la idea de que Mariano me presentara a mí en mi disco by the way donde está mi disco donde está mi disco Palerium Tradition señoras y señores el que abre aquí es Mariano Altau y Mariano me estaba contando todas las peripecias que pasaron en la funeraria y todo ese tipo de cosas pero a eso no vamos a entrar hay alguien que quiera hacer alguna pregunta Angelina está por aquí gran programa con datos interesantes y aclaratorios sobre la vida del maestro Tito Rodríguez Angelina Tito Junior es una gran amiga de nosotros ¿tú la conoces? sí bueno pues ya sabe ahí tiene que mandarle la música y esa es una aliada de nosotros y mucho respeto para ella si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta Tito Puente está por aquí todavía Junior está presente yo creo que Margie también está por ahí el transbastidor Margie si estás por ahí sabes que te te quiero mucho te queremos mucho mira Richie Flores acaba de entrar Richie llegaste tarde y pusiste aquí una sabes no veo ni a Tito este chacho que era genial esta entrevista hermano y Castrillo mi parte tenía todos los discos de nuestro Fran Sinatra Boricua el único en igualable Tito Rodríguez que sí señor ahí esa fue la esa fue la idea del programa tener algo directo y no hablamos de un montón de cosas no hablamos del que se fue no hace falta que la gente se pasa se pasan diciendo por ahí que se lo se lo dedicaron a Tito Puente no señor eso es para Pac Rodríguez que era timbalero de Tito Rodríguez en aquel tiempo todas estas canciones avísale a mi contrario ahorita venía yendo yo boco boco ve acá déjame decirte una pregunta boco boco los zoneos esos son para Tito Puente no no tampoco ok déjame decirte ese álbum Tito 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 fue el último álbum que él grabó para United Arts antes de grabar con el Sail Music Core y con esa producción no le importaba mi padre por eso él puso canciones con el conjunto que él grabó y descarga Malanga eso fue para llenar el tiempo y ese álbum fue uno de los más que vendieron mira aquí hay una pregunta tu papá fue a Cuba alguna vez sí pero no sí él fue a Cuba él fue a las Filipinas también pero no cantó en Cuba ningún concierto ni nada no no que tú sepas no espérate que por aquí había otra aquí hay otra pregunta Israel Tarenbago ese es tremendo arreglista también relación con Cheo Feliciano bueno bueno Cheo fue el bandboy al principio sí pero Cheo fue bandboy de Puente también verdad y de Mochito creo fue la jugada de Cheo de entrar a los clubs la única forma déjame decirte yo empecé con el grupo de bandboy también sí porque ahí era sabe número uno podía ir a todo lo que hizo de Batacón Vele número dos podía janguear con mis panas y número tres me pagaban tú sabes qué mejor que eso tuvo una una buena amistad con Cheo seguro claro mira David Rosado Cuba mi compadre dice cómo Tito Rodríguez Junior ve la nueva generación desarrollándose musicalmente y el respeto hacia los grandes que la protagonizaron bueno tremendo especialmente de los que están sonidos de Puerto Rico buenos músicos y hay que seguir esto en adelante si no bueno está de está de nosotros está de nosotros decirle a nuestros hijos quiénes fueron nuestros héroes que son tu papá el papá Tito Puente Junior que anda por ahí de Machito de todas si yo oí la música de Pippa Niñón tremendo tremendo y de Manuí si seguro último concierto parecido sinatra este tu papá también intentó Las Vegas en un momento eso no hablamos tampoco con un review un show pero eso fue un fracaso mira que si aquí pregunta Richie Flores si había era verdad que había multas por el que no viniese con el uniforme completo Richie pregunta eso Richie pregunta eso porque Richie es uno de los que nunca lleva el uniforme completo no no si le ibas a dar una multa si hubiera tocado con tu papá go ahead multa no perdiste el trabajo y viene con un uniforme para afuera tienes una semana y él preguntaba y quien te dijo que eso fue el uniforme para esta noche este tú también para afuera así fue así fue oh my god bueno espérate su relación con Fania aquí pregunta Daniel Carrión ahora bueno tu papá no nunca grabó bueno el sello más grande fue Fania y entonces TR fue la segunda más grande independiente el sello independiente pero cuando Masucci escuchó lo que hizo Luis Ramírez en algo nuevo entonces Luis fue a Fania como arreglista y productor ok mira David Rosado Cuba pregunta cuál fue para ti el mejor trabajo discográfico de tu padre estoy como nunca para mí estoy como nunca ese y que y que y que me estaba diciendo transbatidoros que ese es tu número favorito de tu papá exacto a mí me encanta todos los números movidos y los boleros son increíbles en ese tú sabes que tú sabes que tú sabes y yo esto te lo he comentado ya antes uno de mis temas favoritos de tu papá es este te comiste un pan que pan que comiste un pan tú sabes el arreglo el arreglo de ese número a mí me vacila pero es un swing del cara ese 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 arreglo este a mí a mí me gusta algo nuevo también por mi favorito es chévere porque a mí me gusta mi make ajá dime estamos llegando al final no quiero coger más de tu tiempo un día como hoy tu padre hace 48 años tu padre físicamente nos dejó pero su voz y su esencia siguen ahí para todas las generaciones está de nosotros incluyéndote a ti a tu hermana Cindy y y todos los demás compañeros de mantener esos nombres de esos de esos héroes de nosotros para para la próxima generaciones si por ejemplo tú hablas con con mi sobrino David Antonio Rosado el hijo de David él está bien informado porque David se ha dado a la tarea de enseñarle quiénes fueron eh nuestros héroes y y yo creo y me atrevo a decir que de parte de todos estos gente que yo estoy viendo aquí los comentarios hace rato eh de sabe de parte de ellos y de mío propio eh te quiero dar las gracias a ti y a y a tu hermana por compartirnos a tu papá eh por tú sabes por 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 darnos un canto de 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 ese swing de esas historias eh de todo de todo 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 sabe aquí en mi casa se oye Rodríguez Puente y Machito básicamente diariamente eh y aunque el hijo mío eh está más para el rock en la batería pero uno pone uno pone la uno pone la música eh de ellos así en el cárrito y ellos están oyendo todo esto oyendo y saben cuando yo pongo saben quién es Rodríguez el que está cantando quién es el que está tocando timbales ahí que Puente y tú sabes ellos ellos te pueden decir y yo te quiero dar las gracias por por compartirnos compartirnos tu papá eh que aunque no lo conocí fue el único de los reyes del mambo que no pude conocer en persona ni verlo tan siquiera como dije anteriormente pero pero sigue siendo una inspiración seguimos oyendo esos discos yo sigo indagando con Gilberto con el Dandy a veces yo me siento aquí aquí en mi computadora aquí tranquilo por las noches a oír a oír cosas de Rodríguez a oír José Puente y si tengo alguna pregunta le escribo al Dandy Dandy quién tocó aquí quién hizo esto dónde fue esto y entonces el Dandy no escribe el Dandy te llama pa mira no eso fue aquí eso fue allá sabes y tenemos esta tertulia y estamos constantemente aprendiendo y gracias a ti que nos sacas de un montón de dudas y que nos estás dando tu perspectiva desde adentro desde alguien que que lleva la sangre de Tito Rodríguez y que has querido darnos la oportunidad de entrar a ese mundo a tu mundo nos abriste tu puerta de tu casa y te quiero dar las gracias Tito por eso bueno gracias por la invitación y quiero dar las gracias al público que siempre han apoyado a mi padre por tantos años es una cosa increíble después después de cuarenta y ocho años de su partida sigue vivo sí señor pero pero muchas gracias Egi ya tú sabes que eres mi hermano somos hermanos somos hermanos se me olvidó poner una foto aquí que antes que te vaya la voy a poner la voy a poner tengo un par de fotos aquí y gracias a Dios que la mayoría entendiendo de lo que yo estaba hablando el español mío me parece que no es tan malo mira el español tuyo es ochenta veces mejor que el inglés mío tú sabes tú oyes el inglés mío yo le digo el golet el inglés golet el golet espérate que voy a poner una foto más aquí que está casualmente en el libro de Jimmy Morales también ahí estamos yo quiero comprar el libro Jimmy míralo míralo aquí está en inglés y en español está buenísimo este libro me lo leí te lo digo en dos días y yo soy de los que no leo yo no leo yo no soy persona de leer ese y el de Willy Rosario me los leí en dos días se cayó se cayó me oye te estoy oyendo perfectamente en esta foto esta foto fue el día que nuestro compañero hermano Gilberto Gilberto Santa Rosa cantó por segunda vez en el Carnegie Hall bueno básicamente por tercera vez porque la segunda vez que cantó el Carnegie Hall fue conmigo con mi orquesta sí aquí estoy yo David Rosado Cuba tú estás acá atrás y Jimmy Morales así que esto es una una foto de colección mira David y Jimmy y Jimmy los bravos de verdad mira 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 lo que te dice Jimmy sobre el libro te lo envío ah chévere pero tienes que firmarlo tienes que firmarlo ah bueno yo tengo que llegar yo tengo que llegar a Puerto Rico para que él me lo filme pero la la escritora Bella Martínez me lo firmó el de inglés me lo dedicó así que estoy gozando el libro está buenísimo señores lo recomiendo lo recomiendo 100% yo quiero leerlo porque hay historia ahí oh yeah bueno Tito no cojo más de tu tiempo o como decía un amigo mío no te quito más de mi tiempo este muchas gracias un abrazo muy grande y sabes que cuentas conmigo estoy aquí para lo que sea ok este gracias a todos los que entraron todos los los mensajes Tito Puente Jr sabe que te quiero y me quedo corto Margie Miles que anda por ahí también le mandamos un abrazo mi hermanito Miles este gracias gracias a todos la semana que viene tengo que este jueves el viernes el programa va a ser viernes señores tengo a Angelina Medina Quiroga y a José Mazó este para hablar de los radiodifusores hablar de 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 cómo escogen la música poner en la radio va a ser bien interesante el el tema después de eso el próximo jueves volvemos a los jueves voy a tener señores al no primero voy a tener a Onmaro Ruiz este Aarón Cerfati Dave Inos y Kenny Anderson que ese fue el grupo que cuando yo entré a la banda del señor Arturo Sandoval viajamos el mundo entero y los voy a tener y probablemente Arturo se dé una vuelta por ahí no sabemos este después el jueves después voy a tener al Dandy Rodríguez a Gilberto Santa Rosa y a Joe Conso porque vamos a estar poniendo fotos históricas y vamos a hablar de 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 esa gente que están en esa foto y si el Dandy estuvo ahí va sabes la información va a ser tremenda el jueves después voy a tener a a la cantante chilena eh Claudia Acuña tremenda cantante y señores para el primero de abril tengo a Dani Rivera wow así que lo que viene es candela bueno un abrazo un abrazo nos vemos te quiero un montón y me quedo corto igualmente nos vemos bueno gracias a todos por entrar señores nos vemos el viernes que viene viernes 5 viernes 5 ya les dejaré saber eh eh a través de mi página y y nada escríbanos escríbanos mandenme eh sus comentarios yo voy a tratar de de darle un like a cada uno de ustedes en estos días eh pero nos vemos la semana que viene el viernes viernes de la semana que viene un abrazo a todos que viva Puerto Rico que viva Latinoamérica los quiero gracias a ti Tito Junior por siempre estar por ahí sabes que te quiero Margie Gilberto David David Antonio todos todos Jimmy todo el mundo que entró un abrazo a todos nos vemos adiós